Mi nombre es Víctor Manitio y les invito a que vengan a conocer un magnífico lugar que se llama El Concierto de las Aves, que está ubicado en la parroquia de Sumacro, en el Gatón Gijos. Aquí podemos observar los gachitos de la Peña, colibríes, tangaras. Mi nombre es Irma Cadena y este proyecto se creó aproximadamente hace unos tres años y medio, dando un cambio a lo que es la ganadería, ya que yo al menos de mi parte, yo no comparto eso, más comparto con lo que es la naturaleza, razón por la que reforestamos y la herencia que quisiera dejar no solo a mis hijos, sino a las futuras generaciones con aire libre de contaminación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!